Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de econometría en la que vamos a continuar viendo el tema de la autocorrelación. Si no vieron el vídeo anterior es muy importante entonces que lo hagan porque allí vimos la base más teórica de este tema. Hoy vamos a empezar entonces a ver cuáles son las formas para detectar el problema y por supuesto también cómo lo podemos corregir. Así que vayamos a nuestra presentación. La primera forma para tratar de indagar, explorar si está presente esta violación a uno de los supuestos básicos de nuestro modelo lineal es utilizando los gráficos. Hay dos gráficos elementales a los cuales se puede recurrir para hacer esta tarea de explorar la posible presencia de autocorrelación que son por un lado el gráfico de los residuos, siempre estoy hablando en este caso en el eje de las ordenadas, versus el tiempo en el eje de las abscisas. Es decir, graficar los residuos en función del tiempo. Los residuos, recuerdan, eran las diferencias entre los valores observados de la variable endógena y los valores ajustados de acuerdo a nuestro modelo, teniendo ya previamente entonces estimados los coeficientes del modelo. ¿Qué deberíamos ver en este gráfico si no hubiera autocorrelación? Deberíamos ver un patrón completamente aleatorio. Si no hay un patrón aleatorio, no estaríamos libres de correlación serial. En general lo que uno ve es que si se cumple además ese supuesto que habíamos hecho de una media o un valor esperado para los errores igual a cero, deberíamos ver en los residuos algo similar, una media igual a cero, pero por arriba y por debajo de esa media un patrón con una estructura completamente aleatoria, en una nube de puntos, en este diagrama de dispersión de los residuos contra el tiempo, sin sentido alguno. Seguir distribuida de manera más o menos equitativa o pareja tanto por arriba como por debajo de ese cero y sin mostrar ninguna relación, patrón o tendencia entre estas dos variables, que son los residuos y el tiempo. Por supuesto que estamos hablando del caso de un modelo aplicado a series de tiempo, donde el tiempo puede ser una variable. Si estuviéramos con datos de corte transversal, la autocorrelación es muy poco frecuente, excepto en el caso en que las observaciones hayan sido tomadas, ordenadas en determinado espacio. Por ejemplo, si son consecuencias de ir haciendo una encuesta casa por casa, por ejemplo, a través de una cuadra, y las observaciones también las tenemos ordenadas de esa manera, allí sí tal vez puede haber cierto tipo de correlación debido al espacio. Y entonces en vez de hacer el gráfico de residuos versus el tiempo, tendríamos que hacer los residuos versus esa sucesión espacial de observaciones. Pero es mucho menos frecuente, digamos. Lo más frecuente es ver este problema en series de tiempo. De hecho, si en el caso de corte transversal la muestra proviene de una muestra aleatoria de observaciones, es muy frecuente ni siquiera revisar si está presente el problema de la autocorrelación. Y solamente hacerlo entonces en el caso de que haya una sospecha sobre algún tipo de correlación de tipo espacial, quiero decir, o directamente sí en todo análisis, en todo trabajo con modelo que usa series de tiempo. Allí sí, y en esos casos entonces sí podemos hacer este gráfico de los residuos versus la frecuencia temporal. Lo mejor, como dice acá la diapositiva, es también utilizar estos residuos estandarizados. Es decir, habiéndoles restado la media, que esperemos que sea igual a cero, pero si no, se le resta la media que dé, porque la media muestral no necesariamente es de los residuos. Es igual a cero, pero lo esperable es que esté cerca de cero. Pero bueno, restarle la media que tenga esos residuos y dividirle la desviación estándar. Y de esa manera también podemos ver si hay valores atípicos. Todos saben, o recordarán, que la distribución normal en general tiene, porque además es el otro supuesto, ¿no es cierto? Suponíamos, sobre todo para aplicar el método de máxima velocidad de similitud, que los errores tenían distribución normal. Si fuera así, además sería de esperar también entonces que aproximadamente el 99% de las observaciones nuestras estén entre más o menos 3.5, ¿no es cierto? Entonces fíjense como con este gráfico no solamente, quiero decir, podemos analizar la autocorrelación, sino que al mismo tiempo podemos ver si se cumple el supuesto de perturbaciones centradas en cero, de perturbaciones con distribución normal, o por lo menos sin datos atípicos en relación a los que debieran observarse si la distribución fuera normal, ¿sí? O sea que con esto quiero decir que el gráfico este de los residuos versus el tiempo es un gráfico muy, muy útil para explorar la posible presencia de varios, o la posible violación de varios de los supuestos con los que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? En particular la autocorrelación la vemos analizando la estructura esa, ¿no? De este diagrama de dispersión y viendo si hay o no algún patrón aleatorio, ¿sí? Si hay un patrón totalmente aleatorio, ¿sí? Entonces no tendríamos por qué sospechar de la presencia de autocorrelación de los errores. Ahora, si encontramos algún tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, tendencias, ciclos, ¿no? O cualquier otro tipo de relación entre los residuos y el tiempo tendremos un indicio de la presencia de este problema, ¿sí? Pero además de eso también se usa para revisar otros los supuestos. El de media igual a cero, ¿no? El de, como les decía antes también, el de... Si la distribución tiene datos atípicos que puedan llegar a marcarnos que la distribución de los errores no es normal, ¿sí? Bueno, entonces es un gráfico muy, muy práctico para el análisis exploratorio de los residuos, ¿no? Para el diagnóstico de residuos. Otro gráfico que también se usa mucho, por supuesto, también en series de tiempo, trabajando con series de tiempo, es el gráfico de los residuos, de vuelta, en el eje de ordenadas, pero en función de los propios residuos rezagados, ¿no? Con un período retardado, ¿sí? Es decir, los residuos por los E sub T versus los E sub T menos 1, ¿no? Para todo T, digamos, ¿sí? Por supuesto que vamos a perder una observación, porque para el primer residuo no vamos a tener el anterior, ¿no? Entonces este es un gráfico que tiene N menos 1 puntos en el diagrama de dispersión, ¿sí? Y acá también lo que esperamos ver es una estructura completamente aleatoria para no tener que sospechar de la presencia de autocorrelación. Si la estructura es aleatoria, entonces no habría indicios de autocorrelación. Ahora, si vemos algún tipo de relación o de función entre los residuos y ellos mismos rezagados, con un retardo, ¿no? Como por ejemplo tendencias positivas o negativas, ¿no es cierto? O cualquier otro tipo de función que pudiéramos ver entre las dos variables, ahí sí podríamos tener un indicio fuerte de autocorrelación, especialmente de qué tipo? De primer orden, ¿no? Porque estamos graficando contra los residuos con un retardo, ¿sí? Entonces este gráfico es muy específico de tratar de descubrir o para tratar de descubrir autocorrelación de primer orden. Ya sea positiva, si encontramos, por ejemplo, una tendencia positiva o negativa, si esa tendencia fuera decreciente, ¿no? Pero como les decía recién, estos dos gráficos son herramientas exploratorias de la autocorrelación. No sirven para tener o no indicios de la presencia del problema, pero no son instrumentos confirmatorios, ¿no? Veamos algunos de los instrumentos más de tipo inferenciales, ¿sí? Confirmatorios del problema de la autocorrelación de los errores. Nosotros vamos a ver varios test, bastantes, pero hay muchos más, ¿no es cierto? Hay muchísimos test o pruebas, contrastes de hipótesis, a eso me refiero, ¿no? De autocorrelación de los errores. Aquí vamos a ver las más clásicas, ¿no? Y algunas no tanto, más avanzadas, ¿sí? Pero quiero decir con esto que no vamos a ver todas las pruebas de hipótesis que se han desarrollado a lo largo de la econometría sobre este tema, ¿sí? No vamos a hacer un tratamiento exhaustivo, digamos, ¿no? Pero sí las clásicas y algunas más de ellas, ¿no? El contraste más básico de todos, el más clásico justamente, es el test de Darwin Watson, que va a ser el primero que vamos a conocer y sobre el cual nos vamos a detener un poco más. Los demás, porque además de este contraste es que surgen varios de los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Es como que el resto son hijos, digamos, de Darwin Watson en gran medida. No todos, pero gran parte de ellos. Un derivado justamente es el test H de Darwin, que vamos a ver que sirve para casos particulares en donde Darwin Watson no podía darnos respuesta. O el test de Wallace, que es un caso también particular de Darwin Watson, pero aplicado para series con determinado tipo de frecuencia, ¿no? temporal, no cualquier tipo de datos, ¿no? Sino los datos que tienen que ver con trimestres, ¿sí? Datos de frecuencia trimestral. Y algo parecido pasa con el test de Darwin Watson generalizado, ¿no? Es justamente un desarrollo de Binod, otro estadístico, en la década del 70, mostró cómo se podía generalizar el test de Wallace para cualquier rezago, no solamente de orden 4, que es el que sirve para ver datos trimestrales, ¿no? Y él lo llevó hasta... En realidad no fue más allá de 4, ¿no? Pero sí lo demostró que sirve para orden 3, para orden 2 también, que no habían sido desarrollados hasta el momento. Vamos a ver a continuación el test de Braves y Godfrey, ¿sí? Que es un test derivado de... Un test mucho más general, de hipótesis, que tiene que ver con los test de razones de verosimilitud, ¿no? Vamos a ver finalmente también los test de Voxy Pears y del Univox, que son muy parecidos, uno es una corrección del otro, ¿no? Y que son muy aplicados para el caso de modelos Arima, es decir, para testear si los residuos de los modelos Arima tienen o no todavía presencia de autocorrelación. Bueno, vayamos a verlos en más detalle. Comencemos entonces por el test de Darwin Watson, el más clásico de los test de autocorrelación en Económica. Es un test cuyas características generales son que solo sirve para probar autocorrelación de primer orden. Y en ese sentido es un contraste muy limitado, ¿cierto? No sirve para probar autocorrelaciones de orden 2, de orden 3, o de órdenes superiores. Solamente para mostrar autocorrelación de primer orden. Positiva o negativa, pero solo de primer orden. Una ventaja es que sí se puede utilizar con muestras pequeñas, ¿no? Ya creo que teniendo un mínimo de 6 observaciones ya se puede aplicar este contraste, así que desde ese punto de vista es muy práctico, ¿no? No necesito tener grandes muestras, a diferencia de otros contrastes de autocorrelación como Vox y Pierce y Lugin y Vox, que vamos a ver que son en general contrastes más aplicables a muestras grandes. Lo tercero es que, y acá viene otra desventaja, no se puede usar si el modelo tiene retardos de las variables dependientes, ¿sí? Porque supone que las variables explicativas del modelo son fijas, son todas predeterminadas, ¿de acuerdo? Así que si hubiera, si tuviéramos un modelo dinámico en donde en ese modelo interviene la variable endógena rezagada, ¿no? La variable endógena rezagada es una variable explicativa del modelo, no se puede aplicar el test de Darwin-Watson que vamos a ver enseguida. Y otra desventaja, ¿no? Es que tampoco sirve para modelos sin constante o término independiente. Si está especialmente diseñado, ¿no? O supone, ¿no? Trabaja bajo la hipótesis nula de que el modelo tiene una constante o término independiente, es decir, una primera variable explicativa que en realidad es una constante igual a 1, ¿de acuerdo? Así que si el modelo no tuviera constante, no se puede usar el test de Darwin-Watson, ¿sí? Esta es una de las razones por las cuales los econometristos en general, ¿sí? Planteamos, aunque no sea de mucho interés de nuestra parte, e incluso, aunque luego verificando, teniendo hecho ya el ajuste, ¿no? Y verificamos que la constante no es significativa, lo mismo la incluimos, ¿sí? En general, solemos proponer en todos nuestros modelos una constante, porque si vamos a probar Darwin-Watson, entre otros motivos, ¿no? Necesita que esté ese término independiente presente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa constante. Bueno, veamos cómo se implementa, ¿sí? Sus hipótesis nula y alternativa son, en el caso de la primera, que el término de perturbación, el error del modelo, no el término de perturbación aleatoria, no sigue un esquema autorregresivo de orden uno. ¿Se acuerdan que dijimos recién que solamente sirve para probar autocorrelación de primer orden, ¿sí? Bueno, la hipótesis nula es que no hay autocorrelación de primer orden, ¿no? Y que ese, ¿se acuerdan que si había autocorrelación de primer orden, el término de error, el mu, dependía de sí mismo rezagado en un periodo, ¿no? Más un ruido blanco, ¿sí? Más un término de perturbación bien aleatoria que no tiene autocorrelación, ¿sí? Y que la relación entre el error rezagado y el error contemporáneo lo representamos a través de un coeficiente que llamamos ρ, ¿sí? Bueno, si para lo que sirve este contraste de Darwin-Watson es para probar autocorrelación de primer orden, lo que estamos suponiendo entonces es que detrás podría haber un modelo autoregresivo de este tipo, en donde mu depende de mu sub t-1, ¿no? Mu sub t depende de mu sub t-1 a través de un coeficiente ρ, ¿sí? La hipótesis nula entonces es que no hay autocorrelación, es decir, que ρ, ese ρ que acompaña al mu sub t-1, ¿no? Es igual a ser, ¿no? Que no tiene impacto el rezago, la variable rezagada en un periodo sobre la variable contemporánea, sí, sobre el error contemporáneo. Por lo tanto, que no hay autocorrelación de primer orden, ¿no? La hipótesis alternativa es la presencia de autocorrelación, pero fíjense qué particular que es la hipótesis alternativa de este contraste, muy distinta a todas las hipótesis alternativas que hemos visto hasta el momento, ¿no? No solamente en esta materia, sino también en materias de estadística previas. Porque observen que es una hipótesis alternativa que es de una manera para si se cumple determinada condición en el estadístico, en el valor del estadístico observado, y es otro tipo de hipótesis si se cumple otra condición para el valor observado del estadístico de la prueba. Y a qué me refiero con esto. Como bien dice acá, la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación positiva de primer orden, que error es positivo, ¿no? Pero, esta es la hipótesis alternativa siempre y cuando el valor del estadístico de esta prueba que vamos a llamar D, ya vamos a ver cómo se calcula, sea menor a 2, ¿sí? Si el valor observado del estadístico de la prueba de Darwin-Watson es menor a 2, la hipótesis alternativa es autocorrelación positiva de primer orden. Ahora, si el valor observado del estadístico de esta prueba de Darwin-Watson es mayor a 2, la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación de primer orden negativa, que error es menor a 0, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es una hipótesis alternativa mixta, digamos, ¿no? Es como que fuera, es unilateral, pero unilateral. Para la derecha si ocurre determinada, si el valor observado del estadístico va para un lado, ¿no? Y es unilateral izquierda, si el valor observado del estadístico de la prueba va para otro lado, ¿sí? Es menor a este... Es mayor a este valor 2, ¿sí? Si es menor a 2, es como... Es parecido a una prueba unilateral derecha. Y si es mayor a 2, es parecido a una prueba unilateral izquierda, ¿sí? Así que, cuidado que no es una hipótesis alternativa convencional la de Darwin-Watson, ¿no? Tiene esta particularidad que lo hace muy especial a este contraste, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. La hipótesis nula está clara que es la ausencia de autocorrelación de primer orden. La alternativa es la presencia de autocorrelación de primer orden, pero positiva si el estadístico observado es menor a 2 y negativa si el estadístico observado es mayor a 2. Bueno, pero ¿cuál es el estadístico de la prueba, no? Fíjense que es muy parecido, tiene bastante semejanza con el coeficiente de autocorrelación de primer orden, excepto por este menos que aparece acá, ¿no? Sería el coeficiente de autocorrelación de primer orden si acá tuviéramos una multiplicación en vez de una resta. Y hablando más en detalle, entonces fíjense que es cociente entre la suma de los desvíos o las diferencias al cuadrado entre cada residuo y su retardo con un periodo. Y dividido todo sobre la suma de cuadrados residual, la suma de los residuos elevados al cuadrado. Este estadístico de E no tiene ninguna distribución de probabilidad por nosotros conocida hasta el momento. Darwin y Watson demostraron, encontraron, ¿sí? La distribución particular de probabilidad que tiene este estadístico se llama distribución de Darwin y Watson, ¿sí? Y vamos a simbolizar con la letra D mayúscula nosotros. Y que es una distribución que depende por un lado del tamaño de muestra y por otro lado del número de parámetros que tiene el modelo, ¿no? Además de el término constante. ¿Se acuerdan que esta prueba les había dicho servía solamente para modelos que tengan un término constante o independiente, ¿sí? Este K, el número de parámetros del modelo, sería el número de variables explicativas del modelo aparte o además del término constante, ¿sí? O sin contar, si quieren, si les parece más fácil verlo así, sin contar la constante. Por ejemplo, se van a hacer que el modelo tiene una constante más dos variables explicativas, ¿no? Entonces, K sería igual a dos, ¿sí? Si el modelo tiene cuatro variables explicativas más un término independiente, entonces, K es igual a cuatro, ¿sí? ¿Está claro? No es el número de coeficientes del modelo, porque en general en el número de coeficientes nosotros incluimos a la constante, ¿no? Sino que es el número de variables explicativas que no son constantes, ¿de acuerdo? Sí, ese es el número K. De acuerdo entonces, a N y K vamos a tener distintas distribuciones de este estadístico, este estadístico tomó una forma diferente su distribución de probabilidad, ¿sí? Y Darwin y Watson han tabulado, ¿no? Estas diferentes distribuciones, afortunadamente para nosotros, ¿no? Y tenemos allí los valores críticos para diferentes valores de N y K, ¿sí? N, como ya vamos a ver enseguida, a partir de 6, ¿no? El problema que tiene este estadístico, ¿no? Como vamos a ver enseguida, es que lamentablemente los valores críticos exactos son desconocidos, ¿sí? Darwin y Watson no pudieron llegar a encontrar los valores críticos exactos, ¿sí? Sin embargo, encontraron aproximaciones de ese valor crítico, ¿sí? Se llaman DL y DU, ¿sí? La L viene de Lower y la U de Upper, ¿no? Vendrían a ser límites inferior y superior que encierran al verdadero valor crítico, ¿sí? Que en realidad es desconocido por nosotros. Son valores cercanos por izquierda, el Lower, ¿no? Y por derecha, el Upper, ¿sí? De ese valor crítico que vamos a tener para cada tamaño de muestra, por supuesto, nivel de significación también, ¿no? Con el que querramos trabajar y número de regresores, este número K del modelo aparte de la constante, ¿sí? Sin contar, dejando de lado a la constante. No quiere decir que el modelo no tenga que tener constante, cuidado, ¿no? Dijimos que este test solamente sirve si el modelo tiene esa constante, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que este numerito K del que depende la distribución de probabilidad del estadístico de Warren Watson, ¿no? Ahí no hay que tener en cuenta a ese término constante. Para calcular ese K hay que excluirlo al término constante, pero no quiere decir que lo saquemos del modelo, ¿está claro? ¿Sí? Una particularidad es esta que señalamos aquí también de que el estadístico de Warren Watson se puede calcular de manera aproximada, ¿no? Aproximada como dos veces uno menos el coeficiente de autocorrelación de primer orden del término de los residuos, digamos, ¿no? De los residuos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto a esta fórmula, ¿no? Si hacemos uno menos este coeficiente de correlación de primer orden para los residuos y multiplicamos eso por dos da aproximadamente igual al estadístico de. ¿Y esta relación por qué es tan importante para nosotros? Porque fíjense que sí, el coeficiente de correlación serial de primer orden, ¿no? De los residuos resulta ser igual, por ejemplo, a uno, ¿sí? Acá nos quedaría uno menos uno igual a cero, ¿no es cierto? Y entonces dos por ¿estoy diciendo bien? A ver, dos por cero, sí, sería igual a cero y el estadístico de Warren Watson tomaría un valor igual a cero, ¿no es cierto? ¿sí? ¿Y eso por qué es tan importante darnos cuenta de eso? Porque fíjense que entonces si hay autocorrelación perfecta de primer orden porque estoy diciendo que observamos el caso particular en donde este coeficiente fuera igual a uno, ¿no? Eso ocurriría si hubiera una correlación positiva, perfecta de primer orden, ¿no? Los residuos, ¿sí? El estadístico de sería igual a cero. Entonces, cuando el estadístico de es igual a cero hay una prueba muy fuerte de que hay una autocorrelación positiva, ¿sí? De primer orden. En cambio, por el contrario, usaremos qué pasaría si esto fuera igual a menos uno, qué ocurriría cuando tuviéramos una autocorrelación negativa perfecta de primer orden, ¿sí? Si fuera igual a menos uno, al tener este menos aquí adelante, esto quedaría positivo y entonces nos quedaría uno más uno igual a dos por dos igual a cuatro. O sea, el estadístico de Darwin-Watson sería igual a cuatro, ¿no? Cuando hay autocorrelación negativa perfecta de primer orden, ¿sí? Y el estadístico este, perdón, el coeficiente de autocorrelación ¿no? De primer orden varía entre menos uno y uno. Fíjense, entonces tengo los dos posibles extremos, ¿no? Cuando el coeficiente de autocorrelación es igual a menos uno, el estadístico de Darwin-Watson es igual a cero, ¿sí? Y, perdón, a cuatro. Y cuando el coeficiente de autocorrelación es igual a uno, positivo, el estadístico de Darwin-Watson es igual a cero. O sea, que el estadístico de Darwin-Watson varía aproximadamente, ¿sí? Entre cero y cuatro. Tenemos el rango posible de valores, ¿sí? De ahí que es tan importante, entonces, conocer esta relación. Y fíjense la tercera que es cuando el coeficiente de autocorrelación sea igual a cero que implicaba la ausencia de autocorrelación de primer orden en los residuos, ¿no es cierto? Si fuera igual a cero, entonces, tendríamos uno menos cero igual a uno, dos por uno igual a dos, o sea que el estadístico de Darwin-Watson cuando no hay autocorrelación es aproximadamente igual a dos, ¿sí? O sea que si es igual a cero vamos a ver que hay autocorrelación positiva perfecta. Si es igual a dos no hay autocorrelación, ¿sí? Y si es igual a cuatro hay autocorrelación negativa perfecta, ¿no? Lo que hay que ver ahora es, bueno, si estamos entre el cero y el dos, entre el cero y el cuatro, ¿qué decidimos? ¿no es cierto? Bueno, para eso nos sirven entonces los valores críticos. Para eso nos sirve entonces conocer estos DL y DU dado que no podemos conocer los valores críticos con exactitud. Acá hay un ejemplo de la tabla de Darwin-Watson ¿no? Que pueden encontrar en cualquiera de los libros de econometría y fíjense que puede verse lo que les decía anteriormente ¿no? De que dependen entonces estos valores críticos por un lado del tamaño de muestra y que ya con con un tamaño de muestra muy pequeño como es una muestra igual a seis ya podemos empezar a usar este test ¿no? Acá está cortada esta tabla ¿no? No es que sirva para un modelo de 21 datos ¿no? No, no, no. Está cortada ¿sí? Empieza en seis pero no me acuerdo hasta qué valor llega ahora pero ahí está cortado ¿sí? Pero también depende entonces del número de regresores que tengamos de variables regresoras en el modelo dejando de lado acuérdense de la constante ¿no? Si tenemos una regresión lineal simple por ejemplo vamos a trabajar con estas dos primeras columnas ¿no? Con este K acá en esta tabla se lo llamó K' ¿no? A este parámetro digamos de la distribución de Darwin Watson ¿sí? Igual a uno porque hay una sola regresora en un modelo de regresión lineal simple además de la constante ¿sí? Y fíjense esta particularidad que les comentaba hace instantes que no nos da un valor crítico ¿no? para un nivel de confianza dado toda esta tabla es para trabajar con un nivel de significación del 5% ¿no? Hay otra tabla también en muchos libros para un nivel de significación de 1% ¿sí? Y no recuerdo si ahora hay o no me parece que sí para trabajar con un nivel de significación del 10% La que yo más he visto son las del 5% y el 1% ¿no? Son dos tablas por separado ¿sí? Pero les decía trabajando en esta con el 5% observen que para K igual a 1 por ejemplo como también para cualquier otro número de variables regresoras no hay un solo valor crítico ¿no? Sino que hay dos DL y DU ¿sí? DL y DU ¿de acuerdo? Que son aproximaciones ese valor crítico que encierran a ese valor desconocido por ejemplo por tomar cualquier valor ¿no? Trabajando en un modelo con tres variables regresoras explicativas además de la constante ¿no? Supongamos que tuviéramos no sé una muestra de tamaño 17 ¿no? los valores de L y DU son 0,897 y 1,70 entre ellos dos estará el valor crítico exacto de la distribución de este estadístico de Darwin Watson ¿sí? que nos permite discernir si hay que rechazar o aceptar la hipótesis ahora ¿cómo rechazo o acepto? ¿para qué lado? ¿no? ¿y cómo uso estos DL y DU para saber si tengo que rechazar o aceptar la hipótesis nula? bueno acá hay una forma muy sencilla de ver nosotros anteriormente habíamos dicho ¿no? que si estábamos cerca de 2 no había autocorrelación porque era el caso ¿se acuerdan en dónde? para que esto de 2 esto tiene que ser igual a 0 ¿no es cierto? 1 menos 0 daba 1 2 por 1 da 2 ¿no? y para que esto sea 0 ¿sí? no tenía que haber correlación entre los residuos y ellos mismos retardados en un periodo el coeficiente de autocorrelación de primer orden tenía que ser igual a 0 ¿no? entonces si estamos alrededor del 2 vamos a estar en una zona en la que no hay autocorrelación esto hemos querido decir acá con no ar no hay un modelo autorregresivo del término de error ¿sí? no hay autocorrelación para el error si estamos cerca de 2 ahora a medida que nos alejamos del 2 no vamos a ir acercando hacia el 0 o hacia el 4 casos en los que habíamos visto hay autocorrelación ¿no? o positiva ¿no? siempre de primer orden ¿no? o negativa si estábamos cerca del 4 ¿sí? entonces a medida que nos acercamos al 4 vamos a entrar en la zona de autocorrelación negativa y a medida que nos acercamos al 0 vamos a entrar en la zona de autocorrelación positiva ¿dónde van a estar los límites? y bueno los límites que nos van a decir cuando pasamos de la zona de no autocorrelación a alguna de las zonas de autocorrelación viene dado por el valor crítico pero no tenemos un valor crítico exacto o por lo menos por nosotros conocido ¿no? sino aproximaciones límites que lo aproximan que son estos de L y de U ¿sí? si el valor observado del estadístico de es menor a 2 entonces lo que tenemos que hacer es mirar directamente a de L y de U si nuestro valor observado del estadístico de es menor a DL entonces cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula que se correspondía con la presencia de una autocorrelación positiva de primero ¿sí? entonces Reiter si el estadístico de observado por nosotros es menor a 2 y a su vez menor a DL en este ejemplo que di yo recién con tres variables regresoras y 17 y un tamaño muestra igual a 17 menor a 0,897 ¿sí? si fuera menor a 0,897 cae en esta zona en donde rechazamos la hipótesis esta zona de rechazo de la hipótesis nula ¿sí? en donde vamos a confirmar la hipótesis alternativa que ¿se acuerdan? si el valor observado de D era menor a 2 era una autocorrelación positiva de primero ¿sí? positiva de primero si ese valor observado de D menor a 2 fuera mayor a DU mayor a DU es decir está entre DU y 2 ¿sí? porque dije que era menor a 2 ¿no? entonces cae en esta zona de aceptación de la hipótesis nula ¿sí? esta zona de aceptación de la hipótesis nula porque está cerca de 2 no lo suficientemente alejado del 2 como para que caiga en la zona de rechazo ¿sí? ahora ¿qué pasa si está entre DL y DU? ah perdón en el ejemplo anterior DU sería ¿dónde estaba? acá 1,71 ¿sí? si está entre 1,71 y 2 en el ejemplo que estoy dando ¿no? diríamos que no hay suficiente evidencia estadística de la presencia de autocorrelación de primero ¿sí? ahora si se encontrar entre ese 0 897 y el 1,71 ¿sí? entre DL y el DU que correspondieran según el tamaño de muestra y el número de variables regresoras y el nivel de significación con el que estamos trabajando ¿no? va a caer en esto que llamamos una de las zonas de indecisión lamentablemente esta es una de las desventajas también adicionales a las que vimos anteriormente del contraste de Orbe-Match cae en una zona en la que no podemos determinar si hay que rechazar o aceptar la hipótesis ¿sí? ¿qué habría que hacer o qué nos quedaría por hacer en ese caso en última instancia? por ejemplo tratar de cambiar el nivel de significación sería la primera ¿no? no trabajar con el 5% y ver qué pasa si uso la tabla del 1% por ejemplo ser un poco más exigentes o menos exigentes si me paso un nivel de significación mayor ¿sí? si uno pudiera controlar el modelo también podría tratar de agregar o restar variables explicativas para pasarme a otra columna ¿no? y ver si ahí no ocurre lo de estar en alguna de las zonas de indecisión ¿no? pero muchas veces eso no es tan sencillo ¿no? y requiere de justificaciones teóricas ¿sí? y estadísticas y o estadísticas adicionales ¿no? ¿sí? entonces o trabajar con otro tamaño de muestra ¿sí? también podría ser eso excluir alguna observación ¿no? y ver si eso por un lado no modifica demasiado los parámetros los coeficientes estimados del modelo mejor dicho ¿no? y si nos permite no caer en alguna de estas zonas de indecisión ¿sí? o sea que no está todo perdido si caemos en esta zona de indecisión hay algunos trucos como estos que di recién para tratar de esquivarle a esa zona de indecisión ¿no? ¿qué pasa si el valor observado del estadístico D es mayor a 2 ¿no? si es mayor a 2 no se usan directamente DU y DL sino 4 menos DU y 4 menos D si el valor observado del estadístico este D es mayor a 2 y a su vez mayor a 4 menos DL ¿sí? es decir cae en esta zona está entre 4 menos menos DL que acá sería 4 menos en el ejemplo que di recién ¿no? 1, 0,89 perdón habría que hacer 4 menos fíjense casi 0,90 ¿no? se queda cerca de 3,10 ¿no? si el valor observado estaría entre 3,10 y 4 ¿sí? cae en la zona de rechazo esta que tenemos por la derecha ¿sí? de la zona de rechazo de la hipótesis nula ¿no? confirmando habiendo nosotros encontrado evidencia estadística suficiente para confirmar que se está violando la ausencia de autocorrelación ¿sí? y confirmando entonces que hay autocorrelación ¿pero de qué tipo? a diferencia de la que nos pasaba de este lado de este otro lado autocorrelación negativa del primer orden si estamos confirmando la autocorrelación negativa del primer orden esta es una zona de rechazo de la hipótesis nula en donde se confirma la autocorrelación negativa del primer orden ahora si no llega a ser lo suficientemente mayor a 2 como para no alcanzar a 4 menos de u ¿sí? en este ejemplo que di recién sería 4 menos 1,71 ¿sí? muy cerca de 1,7 para redondear o sea que nos daría un 2,3 ¿no es cierto? aproximadamente ¿sí? si no llega a ese valor es mayor a 2 pero no llega a ese valor ¿sí? entonces ahí estaríamos en esta zona que tenemos por aquí que es una también zona de aceptación está cerca del 2 ¿sí? y cerca del 2 significaba que no hay evidencia suficiente de que se esté violando ¿no? la independencia de primero ¿sí? la autocorrelación ¿sí? de que haya autocorrelación de primero no hay evidencia suficiente de la presencia de autocorrelación negativa de primero ¿de acuerdo? ¿sí? y por supuesto nos podría pasar como vimos antes que nuestro valor observable estadístico de caiga entre 4 menos de U y 4D menos de L que es otra de las zonas de indecisión a las cuales podríamos tratar de esquivar no siempre es posible con alguna de esas formas que vimos anteriormente de o cambiar el nivel de significación o ver si se puede excluir alguna observación de los datos ¿no? y eso no afecta mucho el modelo pero sí nos saca de la zona de indecisión o en última instancia que es lo menos recomendable diría yo ¿no? cambiar el número de variables explicativas bien entonces cuidado con esta esta prueba de hipótesis de Darwin Watson que fíjense es muy especial ¿no? en cuanto a las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis nula ¿sí? no es una prueba convencional no es una prueba parecida a las que hemos visto hasta el momento ¿no? tiene estas zonas de rechazo pareciera una prueba bilateral ¿no es cierto? si uno lo mira de esta manera ¿no? porque tiene dos zonas de rechazo ¿sí? nada más que implican conclusiones diferentes esta zona de rechazo de la derecha dice que hay autocorrelación negativa y esta zona de rechazo de la izquierda nos dice que hay autocorrelación positiva o sea que es una prueba bilateral pero en realidad ¿no? no muy similar a las que hemos visto hasta ahora ¿sí? sí tienen el centro la zona de aceptación pero a todo esto se suman estas zonas de indecisión ¿sí? en las que no podemos determinar si hay que rechazar o aceptar la hipótesis nula ¿sí? pero en realidad como les decía antes cuidado porque la hipótesis alternativa nos muestra claramente que es una prueba unilateral nada más que miramos una parte de la distribución miramos esta parte cuando D es mayor a 2 ¿no es cierto? esta es la distribución del estadístico si estos son los valores posibles para el estadístico mayor a 2 ¿sí? y estos son los valores posibles para el estadístico menor a 2 o sea que en realidad es como que hay dos distribuciones de Darwin Watson ¿sí? eso es lo que mostraron estos estadísticos ¿no? además de tantas como tamaño de muestra a nivel de significación y número de variables regresoras ¿no? pero teniendo constantes esos parámetros de la distribución ¿no? a su vez hay dos una para valores del estadístico menores a 2 y otra para valores del estadístico mayores a 2 y si uno lo ve de esta manera entonces son dos distribuciones diferentes y queda claro que la prueba no es bilateral sino que es unilateral bilateral izquierda entonces para valores menores a 2 del estadístico y unilateral derecha para valores mayores a 2 ¿de acuerdo? visto así pareciera que es bilateral ¿no? pero en realidad no lo es bueno cuidado entonces con esta prueba de hipótesis tan tan especial de Darwin Watson pero a su vez tan utilizada tanto que viene ya por defecto su valor observable estadístico en casi todos los software econométricos ¿sí? lo van a ver en Ibius ¿sí? y en muchos otros también ¿sí? por más que uno no lo pida cuando uno hace le pide al software hacer un ajuste ¿no? estimar los parámetros de un modelo además de las estimaciones y de los estadísticos globales que hemos visto nosotros hasta ahora del modelo suele arrojarnos también ya por allí el valor observado de D no nos da un p-value hay algunos software que sí nos dan p-values ¿no? pero la mayoría no nos da el p-value justamente por esto el problema ¿sí? que tenemos de la zona de indecisión ¿no? pero que ya por sí solo el valor observado ¿no? nos permite tener un rápido indicio de si hay una autocorrelación porque si es un valor que está muy cerca de 2 yo ya sé que es muy probable que no haya autocorrelación también si lo veo cerca de 0 o de 4 ¿no? me voy a preocupar y ahí sí en todo caso le pido ver bien al contraste ¿no? es decir comparo el valor observado bien con los valores estos delatados o sea que ya viéndolo allí puedo ver rápido en la salida de los software si este estoy cerca de 2 o alejado de 2 y entonces sí me conviene ir o no rápido a ver la tabla de Darwin Watson y confirmar entonces si hay o no autocorrelación bien bueno pero habíamos visto que este test no servía por ejemplo si la variable dependiente estaba retardada ¿sí? como variable explicativa no rezagada ¿sí? para eso existe el test H de Darwin ¿no? el test H de Darwin entonces se parece al de Darwin Watson en el sentido que también sirve solo para probar autocorrelación de primer orden pero la diferencia es que supera este problema de que Darwin Watson no sirve para modelos con la endógena rezagada ¿sí? y acá sí H de Darwin supera no tiene este inconveniente ¿no? entonces se puede utilizar para ese tipo de modos a diferencia de la prueba clásica de Darwin Watson la hipótesis alternativa fíjense aquí sí es bilateral ¿no? esta es una prueba bilateral ¿no? no la hipótesis alternativa ¿no? la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación en eso se parece a Darwin Watson eso tiene en común con Darwin Watson o la prueba clásica ¿no? la diferencia es que es una prueba de dos coles ¿no? que la hipótesis nula es tal que este contraste de hipótesis es un contraste bilateral ¿sí? la hipótesis nula es la misma es que ese coeficiente de autocorrelación de primer orden en el modelo que corresponde al término de error es igual a cero y por lo tanto que no hay autocorrelación de primer orden ¿sí? y la alternativa que sí hay autocorrelación de primer orden ¿sí? pero no nos dice si positivo o negativa la hipótesis alternativa a diferencia del test de Darwin Watson este estadístico que utiliza la prueba H de Darwin a diferencia afortunadamente del estadístico de Darwin Watson tiene una distribución por nosotros archiconos tiene distribución normal estandarizada ¿sí? con media cero y varianza igual a 1 y se calcula de esta manera fíjense que interviene en su fórmula el coeficiente de autocorrelación ¿no? el coeficiente de correlación serial de primer orden de los residuos ¿no? y esta raíz cuadrada entre el número de observaciones con el que estemos trabajando y 1 menos n de vuelta el número de observaciones por la varianza estimada ¿sí? del coeficiente beta de nuestro modelo que acompaña a la variable endógena rezagada ¿se acuerdan que dijimos que esta prueba sirve para modelos en donde la variable dependiente la y aparece como explicativa rezagada ¿sí? entonces este beta es el coeficiente de nuestro modelo ¿no? que acompaña ¿no? a esa variable explicativa endógena rezagada en un periodo ¿sí? la varianza estimada ¿sí? de este coeficiente estimado ¿no? la red cuadrada de él sería el error estándar digamos ¿no? de este coeficiente beta ¿sí? está incluido forma parte del cálculo que debemos hacer para tener el valor observado de este estadístico ¿sí? y los valores probables entonces siguen una distribución como les decía normal estándar ¿no? en donde este coeficiente de correlación al revés así como antes vimos que el coeficiente que el estadístico de Darwin Watson se podía calcular a partir del coeficiente de autocorrelación fíjense que podemos hacer al revés también entonces si lo despejamos de esta fórmula ¿no? el coeficiente de autocorrelación se puede obtener del estadístico de Darwin Watson estoy hablando del estadístico anterior ¿no? este ¿sí? si uno ya tiene ¿por qué digo esto? porque en la mayoría de los software ya viene el estadístico de Darwin Watson pero no viene la H de Darwin calculada ¿sí? se la puede pedir por supuesto no en todos los software econométricos pero en algunos sí ¿no? pero si ya en la salida estándar de todo modelo estimado ¿no? viene la D el estadístico de Darwin Watson ¿sí? el estadístico observado de Darwin Watson fíjense que rápido con él puedo calcular el coeficiente de correlación de primer orden de los residuos haciendo 1 menos D sobre 2 y luego con el resto de las salidas que suelen venir en el que nos suelen dar proporcionar los paquetes econométricos ¿sí? los software que obviamente traen también el tamaño de muestra ¿no? y el error estándar ¿sí? del coeficiente estimado para acompañar a la variable endógena rezagada rápido entonces le decía puedo calcular la H de Darwin ¿sí? observada y compararla con los valores críticos ¿no? de una normal estándar por ejemplo ¿no? si estamos trabajando con un nivel de confianza del 95% o un nivel de significación ¿no es cierto? del 5% se acuerdan que los valores críticos de la normal estándar son más menos 1,96 ¿sí? o redondeando más menos 2 ¿sí? entonces lo que tendríamos que hacer es comparar nuestro valor observado de la H ¿sí? en valor absoluto contra 1,96 si nuestro valor absoluto de H es mayor a 1,96 rechazamos la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación y estamos confirmando la presencia de autocorrelación ¿sí? si nuestro valor observado de H en valor absoluto es menor a 1,96 y es que estamos dentro de la zona de aceptación no estamos entre el menos 1,96 y el 1,96 positivo en la zona alrededor del 0 ¿no? de la media igual a 0 la normal estándar y eso implica entonces no rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación por supuesto depende en qué cola caiga ahora saquemos el valor absoluto al H ¿no? si el H nos da un valor negativo ¿no es cierto? ¿sí? si nos da un valor negativo evidentemente porque este coeficiente de correlación serial de primer orden es negativo ¿sí? y si esto es negativo entonces es porque si bien acá no lo vemos ¿no? en realidad sí podemos saber qué tipo de correlación es ¿no es cierto? al rechazar la hipótesis nula si es porque el H es fuertemente negativo muy menor a menos 1,96 ¿no? entonces es porque hay una autocorrelación de tipo negativo mientras que si el H es mayor a 1,96 positivo ¿no? es porque este coeficiente de correlación de un número positivo muy alto y entonces es distinto de 0 por ser muy superior al valor crítico positivo y eso viene de un coeficiente de correlación positivo y entonces la autocorrelación es positiva de primero ¿está claro? o sea que si bien acá la hipótesis alternativa es que Rho es distinto de 0 es bilateral pero viendo en dónde cae cuál de las dos zonas de rechazo cae si podemos saber si la correlación es positiva o negativa ¿de acuerdo? muy bien adelantado yo que también existe una versión de Darwin Watson que desarrolló Wallis ¿no? una variante de Darwin Watson que sirve en particular para contrastar la presencia de autocorrelación en datos trimestrales y simplemente lo que hay que hacer es aplicar el estadístico de Darwin Watson pero en lugar de calcular diferencias con un retardo acá en el numerador las calculamos con cuatro retardo es decir son las diferencias entre cada residuo y el residuo cuatro momentos atrás ¿sí? pero todo lo demás es igual ¿no? estas diferencias se elevan al cuadrado ¿no? y se divide sobre la suma de cuadrados residual eso igual que en el estadístico de Darwin Watson o sea que es el mismo estadístico pero trabajando con diferencias de orden cuatro ¿de acuerdo? por supuesto que se van a perder fíjense las primeras cuatro observaciones empezamos a partir de la quinta porque claramente con las primeras cuatro no tenemos un retardo cuatro veces anteriores ¿no? ¿sí? y por eso es que perdemos observaciones ¿sí? este estadístico de Wallis ¿no? esta variante de Darwin Watson para datos trimestrales tiene su propia tabla de valores críticos ¿no? para este estadístico que hemos llamado D sub cuatro pero que permite aplicar la misma regla de decisión que vimos con Darwin Watson ¿sí? la misma tiene zona de decisión ¿sí? hay que ver si este D es menor a dos o mayor a dos para ver si comparo con DL y DU o si comparo con cuatro menos DL y cuatro menos DU ¿sí? y la tabla también tiene los DL y DU para diferentes tamaños de muestras diferentes niveles de significación y diferentes números de variables regresoras en el modelo ¿de acuerdo? ¿sí? pero su propia tabla no es la misma tabla de Darwin Watson porque este es otro estadístico ¿de acuerdo? ¿sí? otro estadístico es quiero decir una tabla similar a la de Darwin Watson se interpreta se interpreta de manera así así como hubo entonces una variante para datos trimestrales después Binod como le decía particularmente en el año 73 se dio cuenta de que esto se puede generalizar a cualquier orden ¿no? y que entonces si uno quiere revisar ¿no? si hay de un orden diferente la autocorrelación lo único que tiene que hacer es en lugar de rezagar un periodo como hace el test clásico o 4 como hace el de Wallis es rezagar j periodo ¿no? el número de retardos cuyo orden de autocorrelación querramos contrastar si queremos en general entonces contratar una autocorrelación de orden j acá en el numerador entonces vamos a calcular las diferencias de orden j si restar a cada residuo su valor rezagado j periodos es decir su valor observado j periodos antes ¿de acuerdo? ¿si? y entonces vamos a perder las primeras j observaciones claramente está ¿no? pero fíjense que la idea es la misma de Wallis ¿si? y a su vez la misma de Darwin Watson ¿no? entonces en lugar de calcular diferencias con un retardo o con 4 como hacía Wallis podemos calcular con j retardo ¿si? por eso se habla de que es un test de Darwin Watson generalizado ¿si? igual que Wallis tiene sus propias tablas que se pueden consultar en el trabajo de Binod del año 73 ¿si? nada más que Binod solamente lo tabuló para contrastes que tratan de probar la autocorrelación de orden 2 la de orden 3 y la de orden 4 ¿si? no se preocupó por órdenes superiores y hasta ahí llegamos también porque es raro observar autocorrelaciones tan altas si de órdenes tan altos ¿no? en general esto es más que suficiente para nosotros ¿si? es muy probable que debido a ese motivo entonces haya llegado hasta allí Binod aunque no estoy no lo sé con así se acierta ¿de acuerdo? ¿si? y las reglas de decisión son muy parecidas a las que hemos visto de Wallis y de Darwin Watson anterior ¿si? también tienen zonas de indecisión nos da los de L y los de U para determinados tamaños de muestra niveles de significación y número de variables regresoras dejando fuera la constante ¿de acuerdo? hay que tener mucho cuidado ¿si? yo esto me di a cuenta hace poco ¿si? trabajando un poquito con SAS que es otro otro software que también tiene muchas aplicaciones de econometría y que es que les decía que tener mucho cuidado en realizar esta prueba analizando secuencialmente los resultados ¿a qué me refiero? me refiero a que hay que ir viendo primero hay que probar autocorrelación de primero con J igual a 1 ¿no? si nosotros vemos que no hay autocorrelación de orden 1 recién allí contrastar la autocorrelación de orden 2 ¿si? es decir usar J igual a 2 si vemos que no hay autocorrelación de segundo orden y tampoco lo había obviamente de primero porque por ese motivo pasamos al orden 2 recién allí probar si hay autocorrelación de orden 3 si no hubiera autocorrelación de orden 3 no hay prueba suficiente quiero decir ¿no? de autocorrelación de orden 3 recién allí pasar a ver si hay orden 4 bueno y así sucesivamente por suerte los software a diferencia de VNOT ¿sí? sí permiten eh contrastar órdenes superiores a 4 ¿sí? los software que traen esta prueba ¿no? no todos la tienen ¿sí? SAS por ejemplo la tienen ¿sí? y Vius la verdad que ahora no recuerdo pero me parece que no la tiene pero sí seguramente se puede programar o bien algún algún paquete complementario para poder hacerlo es muy probable eso ¿no? pero bueno como les decía con SAS estoy seguro que se puede hacer ¿sí? y ya viene tabulado y hasta trae los P-Value ¿sí? pero volviendo atrás entonces lo importante que es ir de a pocos ¿sí? no es que uno puede ver bueno a ver veo los D observados para J igual a 1 2 3 4 y si veo que en alguno de ellos el P-Value por ejemplo ¿no? es menor al nivel de significación ah es porque hay ese nivel de autocorrelación no cuidado hay que ir viendo de a pasos en pasos ¿sí? porque esto y aquí les puse una nota muy importante porque la hipótesis nula de este contraste es que no hay autocorrelación de orden J ¿sí? igual que lo habíamos visto acá con los anteriores ¿no es cierto? bueno con H de Darwin también y con los otros ¿no? la hipótesis nula siempre de estos contrastes es que no hay autocorrelación ¿sí? en el caso de Darwin Watson generalizado igual que en el de Wallace ¿no? que no hay autocorrelación de orden J ¿sí? y la alternativa ah perdón perdón dado que la alternativa es que hay autocorrelación de orden J ¿sí? pero fíjense la nula es que no hay autocorrelación de orden J dado cuidado es condicional la hipótesis nula dado que tampoco hubo autocorrelación de orden alguna anterior ¿sí? de J-1 de J-2 y así hasta de J igual a 1 ¿sí? entonces cuidado con esto ¿sí? porque este contraste tiene como hipótesis nula que no hay autocorrelación de orden J y por lo tanto la alternativa que sí hay de ese orden J ¿no? pero suponiendo que no había autocorrelación de ningún orden anterior por lo tanto si yo llego en contra que hay autocorrelación de primer orden listo no sigo no puedo seguir con este contraste ya está descubrí que hay de primer orden y entonces tengo que ver cómo corregir esa autocorrelación una vez corregido ya vamos a ver cómo ese problema autocorrelación de primer orden allí sí voy a voy a tratar de ver primero si hay o no habiendo pensado que lo corregimos autocorrelación de primer orden suponiendo que ahora no hubiera lo de corregir el problema recién allí voy a probar de segundo orden ¿sí? ¿entienden? supongamos que detecto de segundo orden que no he logrado resolver el problema bueno, entonces me freno trato de corregir esa autocorrelación y después me fijo si es de tercer orden ¿está claro? no me saltero órdenes supongo que uno no encuentra autocorrelación de primer orden tampoco encuentra de segundo orden y encuentra de tercero está bien ahora si encuentro de primero no encuentro de segundo y encuentro de tercero no, no eso no es válido si encontré de primero corrijamos la de primero y después me pongo a ver si hay otros una vez corregido estado seguro que ya no tengo de primer orden paso a ver si hay de segundo o de orden supongo ¿entienden? cuidado con eso pero no puedo ver al mismo tiempo quiero decir los resultados de el contraste para primero orden para segundo para tercero y ver todos al mismo tiempo lo que tengo que hacer es verlo secuencialmente ¿sí? bueno, espero que haya quedado claro un test que no es ya de la familia de Aaron Watson es el test de Breusch y God este sirve para detectar autocorrelación de cualquier orden ¿sí? en esto se parece al de Aaron Watson generalizado ¿sí? también sirve para trabajar con modelos de variable dependiente rezagada o retardada en esto se parece al test H de Darwin ¿sí? pero tiene la ventaja adicional de que también sirve para modelos en donde el término de error sigue una estructura muy particular de autocorrelación y es que puede seguir modelos ARMA ¿sí? no solamente autoregresivos como vimos hasta ahora en Darwin Watson ¿sí? en donde Mu depende de sí misma rezagada ¿no? sino también en donde Mu depende de sí misma rezagada y de y el término de error de ese modelo el que habíamos llamado Epsilon también de shocks aleatorios de Epsilon ¿sí? rezagados ¿sí? de Epsilon rezagados y por eso también decimos que tiene una parte media móvil digamos donde entonces el término de error aleatorio nuestro puede seguir modelos ARMA no solamente un componente autoregresivo sino también un modelo de media móvil ¿sí? no solamente depender de el error rezagado sino también de ese shock de ese Epsilon ¿no es cierto? que habíamos visto cuando analizamos modelos ARMA ¿sí? rezagado en el tiempo ¿sí? entonces es un test mucho mucho más general ¿sí? para contrastar la autocorrelación ¿sí? hay que seguir una serie de pasos para realizar este contraste que son en primer lugar estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo como si no hubiera problema de autocorrelación alguno y obtener los residuos ¿sí? es una regresión auxiliar que hay que hacer en este primer paso en segundo lugar analizar los correlogramas de los residuos ¿se acuerdan? estas funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de los residuos que hemos visto en vídeos anteriores así que ya saben si no los vieron primero esos vídeos ¿no? ¿con qué fin? con el fin de aplicar algo parecido a lo que vimos en la metodología de Buck Jenkins y es determinar por lo menos visualmente si exploratoriamente ¿no? el orden P de la parte autoregresiva que pudiera estar siguiendo el término de error y el orden Q de la parte de media móvil que pudiera tener si lo hubiera ¿no? el término de error aleatorio del mundo ¿sí? entonces ahí uno mira los patrones que se dan en estas funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial que hemos aprendido ya a ver en una unidad anterior a identificar analizar en una unidad anterior ¿sí? y si es posible entonces identificar estos órdenes P y Q los vamos a usar entonces en un tercer paso en el que vamos a estimar otra vez por mínimos cuadrados ordinarios la regresión pero ahora de los residuos ¿no? ya no con la variable Y como variable dependiente del modelo sino de los residuos que habíamos obtenido en la regresión auxiliar del primer paso ¿sí? en función de P términos autoregresivos y Q términos de medias móviles es decir Q términos que dependen de la perturbación aleatoria del modelo del modelo de los residuos ¿sí? rezagado en Q periodos ¿de acuerdo? ¿sí? entonces vamos a plantear un modelo ARMA para los residuos ¿sí? esta es una regresión en donde los residuos son la variable dependiente de la regresión ¿sí? en función de un modelo ARMA con P términos para la parte autoregresiva y Q términos para la parte de medias móviles ¿sí? bueno una vez que tenemos estimada esta regresión esta segunda regresión auxiliar esta regresión de los residuos en función de un modelo ARMA ¿no? con los resultados específicamente con el R cuadrado que resulte el coeficiente de determinación observado que resulte de esa regresión esta última del tercer paso vamos a calcular este estadístico ¿sí? N menos P donde P es el número este de retardos de la parte autoregresiva del modelo ¿no? por el coeficiente de determinación que resulte de esta regresión ¿no? que en el límite por eso esta es una prueba que sirve para grandes muestras ¿no? en el límite converge a una distribución chi cuadrado con P grados de libertad recuerden este P viene de la parte autoregresiva de este modelo ARMA del error ¿sí? entonces tiene es una estadística con distribución en el límite chi cuadrado ¿sí? la hipótesis nula es que no hay autocorrelación esto se parece a todos los contrastes que hemos visto antes y la hipótesis alternativa que hay una autocorrelación que sigue el modelo ARMA que hemos visto que hemos identificado en el paso número 2 ¿de acuerdo? ¿sí? o sea que fíjense no solamente nos dice si es de primero de segundo de tercer orden positiva negativa sino que además también hasta con un proceso de medias móviles detrás del término de error aleatorio ¿sí? bueno como les decía entonces es un test mucho más general este estadístico n menos algún número de parámetros ¿no? por el r cuadrado es un estadístico muy conocido en econometría ¿sí? que vamos a ver en muchos contrastes ¿sí? en muchos contrastes que además es el estadístico al que convergen muchos estadísticos de pruebas de hipótesis econométricas ¿sí? en el límite suelen tener este estadístico ¿no? y que surge de aplicar el método del cociente de verosimilitud ¿sí? para encontrar estadísticos de pruebas ¿sí? bien echamos a ver que el nombre más general de estos estadísticos son los estadísticos del LMT son estadísticos de las pruebas de multiplicadores de Lagrange es un contraste de multiplicadores de Lagrange un contraste de multiplicadores de Lagrange que es un contraste de hipótesis mucho más general de hipótesis que puede ser que si han hecho nuestra licenciatura en economía hayan visto en estadística 3 ¿sí? pero bueno no estoy seguro de eso después me cuentan a través de las redes ¿sí? pero bueno espero que lo hayan visto ¿sí? es un estadístico si no googleenlo van a ver ¿no? contraste de los multiplicadores de Lagrange ¿no? y van a ver que es un estadístico muy general que no sirve solamente para contrastar para usar en este test de Bruegel-Gelfrich van a ver que su estadístico observado es el que convergen muchas pruebas de hipótesis ¿sí? justamente porque es un contraste de hipótesis muy muy general ¿sí? muy general y que se usa sobre todo con muestras Lagrange ¿sí? ¿de acuerdo? o sea que es un test más general de hecho en IBU por ejemplo este test se llama el test LM ¿sí? justamente en alusión a los multiplicadores de Lagrange ¿sí? test L ¿de acuerdo? y en muchos software también se lo conoce con ese noto ¿sí? contraste LM ¿sí? de Lagrange Multiplers ¿sí? bueno el último paso ¿cuál es? comparar el valor observable estadístico que resulte de esta cuenta ¿no? con el valor crítico de la distribución chi cuadrado con Pedro Libertad esta prueba aquí sigue a diferencia de todas las que vimos antes claramente es unilateral derecha ¿sí? unilateral derecha ¿cómo le llamaría la mayoría de las pruebas que tienen una distribución chi cuadrado ¿sí? y se decide siguiendo una regla de decisión para prueba unilateral derecha obviamente ¿no? si el valor observable estadístico es mayor al crítico dado por el nivel de significación ¿no? y los grados de libertad de la prueba vamos a rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación ya vamos a estar confirmando que hay un esquema autoregresivo de este tipo de este modelo ARMA ¿no? que tenemos el problema que se viola la ausencia de autocorrelación en cambio si el valor observable estadístico es menor al valor crítico del chi cuadrado entonces vamos a caer en la zona de aceptación de la hipótesis nula vamos a decir que no hay evidencia suficiente de que haya autocorrelación ¿de acuerdo? y podemos estar tranquilos de que no hay que tratar de corregir este problema ¿sí? por último nos quedan ver los test de Boxy Pierce y del Univox les había dicho yo que estos eran más generales todavía fíjense que el de Breuji Goldfree sirve para cuando incluso el modelo el término de perturbación aleatoria de nuestro modelo podía seguir un esquema ARMA ¿sí? no solamente autoregresivo sino también de medias móviles pero no dije ARIMA ¿sí? en cambio los test de Boxy Pierce y del Univox como vamos a ver enseguida son más generales todavía porque sirven para modelos en donde los residuos puedan seguir un esquema ARIMA incluso es decir siendo no estacionarios ¿no? y por eso tener una parte integrada ¿sí? esta I venía de integrado ¿sí? de modelo integrado ¿sí? entonces también sirve para detectar la autocorrobación de cualquier orden pero en eso se parece a Breuji Goldfree en muestras grandes ¿sí? cualquier orden en muestras grandes pero además en modelos ARIMA o sea que es el modelo más general digamos ¿no es cierto? el más general la hipótesis nula es que hay independencia entre los errores es decir que no hay autocorrelación igual que antes de ningún orden ¿sí? de ningún orden ¿no? y la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación de los errores ¿sí? el estadístico suele llamarse estadístico Q ¿no? y viene de hacer esta cuenta N por la suma fíjense de los coeficientes de autocorrelación de orden K para acá que va de 1 hasta M ¿sí? elevados al cuadrado ¿sí? o sea que fíjense lo que hace este estadístico es probar si hay autocorrelación hasta de orden M ¿sí? y si yo acá en esta suma llego a incluir el coeficiente de correlación por ejemplo de orden 4 la hipótesis nula sería que hay independencia hasta de orden 4 simultánea pero hasta de orden 4 y la alternativa es que hay autocorrelación de que por lo menos hay algún tipo de autocorrelación no nos dice si de orden 1 o de orden 2 ¿no? pero que hay por lo menos algún tipo de autocorrelación hasta de orden 4 ¿sí? ¿de acuerdo? a medida que M aumente entonces vamos a estar probando autocorrelación hasta de orden superior ¿sí? o sea que si por ejemplo uso solo el coeficiente de autocorrelación de primer orden voy a estar solamente probando si ρ sub 1 es igual a c si uso hasta un en esta suma los dos primeros coeficientes de correlación de primero y de segundo orden ¿no? voy a estar probando la hipótesis conjunta de que ρ sub 1 es igual a ρ sub 2 y es igual todo eso igual a c ¿sí? y así su desea ¿está claro? bien es una prueba unilateral derecha también porque fíjense tiene prueba es un chi cuadrado con m grados de libertad por lo tanto se rechaza la hipótesis nula cuando nuestro valor observador estadístico sea mayor al crítico ¿sí? correspondiente de esta distribución chi cuadrado con m grados de libertad y vamos a aceptar la hipótesis nula cuando sea menor a ese valor crítico de la chi cuadrada ¿de acuerdo? el univox es una variante de box y pears ¿no? es una mejor aproximación en el sentido en el sentido de que penaliza un poquito los más los grados de libertad del modelo ¿sí? el número de variables explicativas que tiene el modelo fíjense que acá interviene este k que es el número de variables explicativas del modelo ¿no? a diferencia de box y pears en donde no aparecía este k ¿de acuerdo? ¿sí? ah no perdón este k estoy diciendo cualquier cosa no 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 perdón este k era el número es el orden de la autocorrelación que estamos tratando de probar ¿no es cierto? a ver digo bien sí es el orden del coeficiente de autocorrelación que aquí estamos calculando sí sí no acá penaliza más con este n más 2 ¿no? está penalizando más ¿no es cierto? que el de box y pears ¿sí? me parece que la corrección viene entonces por el lado del número de observaciones no tanto por el número de variables regresores ¿sí? después vamos a chequear eso bien ¿sí? te dejo como desafío entonces revisar por qué en qué sentido el unibox es una mejor aproximación de box y pears ¿sí? pero bueno es muy parecido a box y pears también sirve para muestras grandes también para modelos a rima la hipótesis nula es la misma la independencia de los errores hasta de orden m en forma conjunta dependiendo de hasta qué orden de autocorrelación incluyamos aquí en el estadístico ¿sí? la alternativa es que hay autocorrelación entonces y la regla de decisión es la misma sigue siendo una prueba unilateral derecha ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien y de esta manera hemos visto entonces cómo detectar el problema de la autocorrelación con distintos tipos de test ¿sí? no con uno solo sino con muchos hemos empezado a ver desde las pruebas más clásicas hasta pruebas mucho más avanzadas como son los estadísticos las pruebas de Boxy Pierce y Lunibox que son de los contrastes más generales ¿sí? en general estos dos últimos se usan en particular ¿sí? mucho, mucho, mucho en los modelos de series de en los modelos de series temporales para asegurarse que los residuos sean ruido blanco ¿sí? si uno ve que con los test estos de Lunibox o de Boxy Pierce los residuos no son ruido blanco es porque todavía está faltando incluir en el modelo algún componente algún término autorregresivo o algún componente o algún término de medias móviles ¿no? para lograr tener un modelo Arima satisfactorio ¿sí? en cambio los otros test que vimos antes ¿no? eso no nos hace más en el contexto fuera de los modelos de series temporales fuera de los modelos Arima justamente porque no sirven para probar que los residuos sigan un modelo de ese tipo ¿sí? ¿de acuerdo? bueno nos encontraremos espero en un próximo video si es que siguen viendo esta serie espero que sí en el que vamos a ver cómo corregir la autocorrelación si hay las medidas remediales para la autocorrelación nos vemos entonces en ese próximo video hasta pronto